Aquí en la pantalla del 11. Y nosotros iniciamos la última hora y lo hacemos con buena música, con buena compañía, con mucha gente conectada a través de nuestras vías, tanto a través de la pantalla del 11 como nuestro canal de YouTube, por nuestra aplicación y todos expectantes también de lo que se viene. Respecto de condiciones climáticas, pienso en casa, mucha familia organizándose para el fin de semana. Obviamente y para los próximos días también teniendo en cuenta que los chicos están de vacaciones, eso es lo principal que les ha tocado en esta primera semana, al menos aquí en la provincia de Entre Ríos, estas condiciones complicadas. ¿Será portador de buenas noticias o no tanto? Le vamos a preguntar a Alejandro. Alejandro Gómez, nuestro meteorólogo, está en contacto con nosotros. Está aquí en el estudio hoy del Despertador. Así que, Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, buena mañana para vos, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. ¿Cuánta presión, eh? Sí, me están poniendo toda la presión. O sea, la pregunta no es qué hacemos con el tiempo, sino qué hacemos con los chicos. Qué hacemos con los chicos. Y el qué hacemos con los chicos también tiene que ver con el pronóstico. Con el tiempo, por supuesto. Indudablemente. Es necesario que sea así. Todo va de la mano. Sí, sobre todo porque, claro, se espera que a lo mejor uno pueda tener actividades al aire libre o que pueda programarse para poder hacer alguna cosa o salir, ¿no es cierto? Y el tema es que estamos limitados por las condiciones. ¿Qué van a demorarse un poquitito el día de hoy? Estábamos llevando la tendencia de que las condiciones iban a estar mejorando entre la tarde o fines de la mañana el día de hoy. Bueno, ahora dentro de un rato vamos a ver por qué razón va a demorarse un poquitito más. De todas maneras, la tendencia es que sí, que mejoremos, pero hay que darle un poquito de tiempo. Continuaríamos en el transcurso de la mañana el día de hoy. Y como se ve un poco a mis espaldas la nubosidad transitando, son fractos estratos, estratos bajos. Y detrás de esto está viniendo una capa nubosa que está avanzando desde el sur hacia nosotros, que volvería a generar lloviznas intermitentes, alguna lluvia que ocasionalmente podría ser hasta moderada. Tormentas no se observan, pero sí el tema de la lluvia. Y esta condición de inestabilidad no significativa, pero con lluvias intermitentes, podría extenderse hasta horarios de la tarde. En el transcurso de la tarde o hacia la noche, las condiciones para nosotros van a estar mejorando, con intensificación de vientos de componentes sur y sudoeste. Y temperaturas que van a seguir en un lento ascenso por ahora, pero ya convengamos que el día de ayer estuvo frío y la tendencia es que el aire frío siga ingresando. Otra cosa interesante que vamos a destacar es que algunos sectores de la provincia han tenido condiciones de inestabilidad importante, granizadas y mucha lluvia. A diferencia de lo que hemos tenido nosotros, que no tuvimos una situación tan compleja, hay sectores de la provincia que en estos momentos están, por ejemplo, la zona de Victoria, que posiblemente esté ya en registros cercanos a los 90 milímetros. 93. 93. Y hay sectores del este de la provincia que ayer tuvieron lluvias importantes y ahora van a continuar teniendo lluvias de intensidad moderada, por momentos un poco más intensas, y que pueden llegar a registros cercanos a los 100 milímetros. Así que en ese sentido hay una distribución de precipitaciones interesante que ha dejado esta situación meteorológica y que se ha desplazado también un poco hacia el Uruguay, dando algunas lluvias también interesantes a los sectores donde en Uruguay estaban muy escasos con el problema del agua. El aire frío, como decíamos, sigue ingresando, las condiciones mejoran en el transcurso de la tarde, noche del día de hoy. El viernes esperamos una mañana fría, con baja sensación térmica, posiblemente las temperaturas mínimas estén en el orden de los 4 grados, 5 grados, y la sensación térmica lleve esa temperatura aproximadamente a unos entre 2 y 3 grados. Así que una mañana fría, cielos parcialmente nublados, y temperaturas que si bien van a ascender un poco respecto al día de hoy, estarían dentro de lo que esperamos en una masa de aire frío, con máximas que posiblemente no superen los 12 o 13 grados. La situación es parecida para el día sábado, con cielos parcialmente nublados, fría en la mañana, y el domingo esperamos un nuevo ingreso de aire un poco más frío todavía, sería un refuerzo de lo que estamos llevando hasta ahora, y va a desencadenar que la proyección a los primeros días de la próxima semana estén con condiciones aceptables, cielos parcialmente nublados o poco nubosos, pero con mañanas frías, son probables heladas tanto el lunes como el martes, y el miércoles lentamente las temperaturas comenzarían a tener una marcha ascendente, aunque por supuesto dentro del margen esperable, ¿no es cierto?, máximas posiblemente de los 14 o 15 grados. Así que nos queda una secuencia de varios días de aire, yo diría frío. Estamos, ahora sí ya en pleno invierno, ¿no? Ahora no quedan dudas. Ahora sí, yo creo que estamos en esta, que hablábamos de cuando venía la entrada de aire frío, estamos en esta entrada de aire frío. Yo creo que, digamos, por las características que tiene, por el tema de la nubosidad, y cómo ha venido desarrollándose, no tendríamos un frío tan intenso, es decir, no con temperaturas inferiores a los 0 grados, o sea, bajo 0 yo creo que no vamos a llegar, pero sí una continuidad de días que nos lleven a temperaturas bajas e inferiores a 5 grados. ¿Con heladas también o no? Yo creo que las heladas son posibles para el lunes y martes de la semana que viene. Claro. En ese caso. Tampoco un invierno muy prolongado, ¿no? Porque los veranos es como que se están prolongando y los inviernos acortando, ¿puede ser? Sí, no ocurrió eso el invierno pasado, pero en líneas generales lo que sabemos, lo que estamos definiendo es que las temperaturas planetarias están ascendiendo y por ende es muy probable que los inviernos se vayan acortando. Igualmente hay todavía, esto es una proyección, digamos, a un plazo bastante extendido, lo que tenemos que, tratando de mirar un poquitito más cercano en la cuestión cronológica, lo que hay que decir es que de acuerdo a los análisis que nosotros venimos llevando de la zona polar, las temperaturas del polo han sido significativamente bajas, en general los valores en ese sector están en el orden de menos 56 grados y menos 55 grados, 55 grados bajo cero, y llegamos a tener durante los últimos días de junio temperaturas cercanas a los menos 76 grados, 77 grados bajo cero. Eso refleja justamente una masa de aire polar que justamente es la que está llegando 12 o 13 días posteriormente a esa situación y es la que esperamos tenga ingreso durante el día de hoy y se mantenga durante los próximos días. Así que eso estaría coincidiendo bastante bien con ese golpe aire frío que ya veníamos viendo hace unos 14 o 15 días atrás, desde fines de junio. Alejandro, ¿esto es más o menos el tiempo que se maneja de las llegadas justamente de este frente frío? ¿Los 12 o 13 días promedios? Los 12 o 13 días promedios son las llegadas de pulsos de aire frío importantes. Claro, que se hacen sentir. Claro, que se hacen sentir y que involucran una masa considerablemente grande como para pensar que esa masa de aire frío, una vez que entre a los mares circumpolares, después al Pacífico, después a la zona continental, no tenga una modificación importante y llegue con el frío, digamos, llegue sin mucha modificación con todo el frío hasta nosotros, ¿no es cierto? Porque si bien hay frentes fríos que pueden estar cercanos a nuestra zona, no necesariamente van a llegar. Perfecto. Bueno, Alejandro, bastante claro el panorama por lo que se ve en el futuro. Esperábamos en realidad que mejore hoy a la mañana, pero bueno, se extiende un poquito ahí. Las condiciones se extienden un poco y si la señorita directora nos acompaña con las imágenes de vapor de agua a niveles medios, que son las que vamos a tener aquí a mi espalda, me interesa rescatar que justamente respecto de lo que estaban diciendo los modelos meteorológicos del mejoramiento que íbamos a tener ya en el transcurso de la mañana del día de hoy o durante la tarde, la demora y la modificación se debe a que si ustedes observan en nuestra provincia, ¿no es cierto?, aquí hay como una manga de color rojo y una manga o un girón de nubosidad que está por debajo, ¿no es cierto?, y ustedes ven que intenta, como que intenta girar. Este es un vórtice secundario, se dice, un ciclón secundario que está demorándose respecto del principal, porque el principal, miren dónde está, está ya llegando al sur de Brasil, ahí tenemos el sistema de baja presión importante, el que está provocando condiciones de mucha inestabilidad, pero respecto de ese hay un pequeño vórtice que ha quedado rezagado y que se está focalizando en nuestra zona, está entrando sobre nosotros, por eso decíamos que cuando llegue esta nubosidad sobre nuestra zona, probablemente volvamos a tener algunas lluvias de características débiles hasta inclusive moderadas, de características intermitentes también, y ese mismo vórtice va a estar desplazándose hacia la zona del este de la provincia provocando nuevamente condiciones de inestabilidad y que las condiciones, por lo menos hasta la noche del día de hoy, en ese sector no mejoren. Después sí, después la irrupción del aire frío, que aquí este color, digamos de color rojo, está hablando de, no de la irrupción del aire frío, sino del aire relativamente seco que está generándose en niveles medios, pero que es muy representativa de las características de los sistemas, porque justamente evidencia una diferencia entre el aire seco que ingresa o que intenta ingresar y el aire húmedo e inestable que está por, digamos, que intenta tener un giro. Entonces, esta situación es la que de alguna manera estaría demorando un poquito el mejoramiento, pero nos encaminamos al mejoramiento, nos encaminamos a la entrada de aire frío y en esta entrada de aire frío es importante este sistema de baja presión porque cuando este sistema esté en el Atlántico y esté girando, va a estar favoreciendo que el aire frío entre desde el sur hasta nosotros, así que también es importante seguir la evolución de ese sistema. Así que, está todo bastante relacionado, pero creo que en resumidas cuentas vamos a tener la entrada de aire frío y se prolongarían por lo menos hasta mediados de la semana que viene. Alejandro, te agradecemos mucho la presencia. Como todos los jueves, nos vamos a volver a comunicar la semana próxima, con mucha expectativa también, porque es la segunda semana de vacaciones y expectante seguramente de los últimos días. Obvio, obvio. Cómo no. Muchas gracias. No me pregunten qué hacemos con los chicos. Eso es problema de otros. Eso no es cuestión del meteorólogo. No, no, no. Ya no es mío. Abrazo, Alejandro. Muchas gracias. A ustedes y hasta pronto. Saludos a la audiencia y será hasta el jueves, Dios mediante. Nosotros...